Soy comisario Blas Bordón. ¿Pudieron constatar el video roto de la ambulancia del hospital? ¿Qué dijo el perito? Sí, buenos días. En relación al hecho que estás mencionando, anoche nosotros nos constituimos hasta la comisaría 13 de Yasakañin por el pedido de auxilio a una persona que estaba al mando de una ambulancia al servicio del hospital regional de Grupatut. De hecho que esa ambulancia en su trayecto hacia la ciudad de Grupatut, al pasar el cruce conocido como cruce 6000, estando próximo ya al peaje a 5 kilómetros aproximadamente antes de llegar al peaje consentido hacia esta ciudad, dos personas a bordo de una motocicleta primeramente le dieron alcance y le hicieron las señas de que parara la marcha de su vehículo. Él hizo caso omiso, aceleró la marcha e inmediatamente se percató de que le había dado alcance ya un automóvil, presumiblemente la marca Toyota Caldina, color blanco con franjas de color rojo. Esa característica en particular coincidiría con los automóviles de taxis que están en esa zona, en la zona de 6000, Santaní y compañía. Y estas personas que estaban a bordo de ese taxi también igualmente le realizaban las señales de pare. El mismo hizo caso omiso, según lo manifestó por el conductor, estas personas le exhibieron un elemento que él identificó como un arma de fuego, que supuestamente también ellos al darse cuenta de que el chofer del automóvil, del taxi, no iba, perdón, de la ambulancia, no iba a detener la marcha, supuestamente porque tuvieron disparos. Y al quedarse ya en la parte posterior de la ambulancia, él sintió el impacto en el vidrio trasero de esa unidad, y aceleró la marcha y se detuvo hasta la comisaría 13 de Yasugani. Se constató, entonces el perito constató que hubo un objeto contundente dentro del vehículo. Es así, se realizó la infección física de parte del personal técnico especializado, el perito terminalístico se constituyó hasta el lugar, verificó el impacto, realizó la infección ocular dentro del habitáculo de la ambulancia y encontró una vara cónica, metálica, un caño, es decir, de hierro, con el cual es posible que se haya producido el daño en la ambulancia, descartándose de esa forma que haya sido producido un impacto de bala o algo parecido. ¿Se cree que son los manifestantes que están en 6.000? No se descarta esa posibilidad, de hecho nosotros ya hemos coordinado el servicio de investigación en relación al caso con la gente de investigaciones de Santaní, ellos están recabando circuitos cerrados de esa zona, pero es posible ya que no es un hecho aislado, hubo otras situaciones similares con vehículos particulares, lo que llama la atención en este caso es que se haya tratado de una ambulancia, pero como te mencioné, estamos en las tratativas para poder dilucidar este hecho. Gracias. A las órdenes. Gracias.